...porque los amigos de Boulevard del Valle nos tienen el siguiente mensaje. Para todos aquellos que sabían que este viernes 5 de mayo habría una clase especial, grupal, ¿cierto? De God y Attack. Les contamos que esta clase lamentablemente será suspendida, ya que los pronósticos meteorológicos indican que ese día habrá lluvia. Así es que, atención, porque aquí en Misión Belleza les estaremos informando cuándo será la próxima reprogramación de la clase. Ahora, si usted quiere ir cualquier otro día a Boulevard del Valle, lo invitamos a que conozcan sus diferentes tiendas y se puedan dirigir en su dirección, Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. Hoy al comienzo el programa les conté que este fin de semana va a ser un día de hoy. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! Hoy al comienzo el programa les conté que este fin de semana va a ser un día de hoy.